Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Familia, hoy nos hemos venido de nuevo a la pista. Bueno, yo vengo forrada porque hace un frío alucinante. Tenemos la buena suerte de que acaba de salir el sol, por lo tanto Jesús y yo hemos quitado corriendo a Ipsi, la hemos guardado y nos hemos venido a coger las imágenes que nos quedaban. Como veis, estoy en la pista y de eso venimos a hablar hoy. Muchos de vosotros nos habéis pedido por redes sociales que os hablemos de la importancia del estribo, de cómo colocar bien el pie en el estribo, etc. Vengo a la pista porque de esto hablamos en nuestros intensivos de NMV, de hecho son de las primeras clases que solemos dar. Y además en nuestras clases estables durante el año, también le damos una gran importancia. Así que coger papel y boli porque el vídeo de hoy es muy importante para mejorar vuestra monta. Como siempre he ido tomando imágenes con Ipsi que os las voy a ir insertando para que vosotros podáis ver cómo va bien, cómo va mal y las explicaciones que yo voy dando. Es una forma más gráfica de poderlo explicar y que vosotros lo entendáis. Para comenzar tenemos que decir que el estribo es algo súper importante para los jinetes y las amazonas. Evidentemente ir con estribos no quiere decir, no es sinónimo de que con los estribos no nos vamos a caer. Un buen jinete o una buena amazona con un gran equilibrio puede montar sin estribos sin ningún problema. De hecho una parte de nuestro entrenamiento de Ipsi mío es que yo monte sin estribos, salte sin estribos, etc. Porque imaginaos que en un concurso, en una vuelta se me sale un estribo, yo no voy a parar y decir, oye, que me voy o esperarme que me ponga el estribo. No, tengo que, uno, intentar cogerle y dos, que no lo cojo, suelto los dos y sigo en la competición. ¿Vale? Entonces quiero hacer esta aclaración para que no pensemos que únicamente el llevar el estribo va a ser algo como que nos va a dar la vida. No. Dicho esta aclaración, vamos a explicar por qué el estribo es muy importante. Tenemos que empezar por la base. Evidentemente los estribos son nuestro suelo. Este ejemplo lo hago siempre en clase. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vamos andando por la calle, evidentemente vamos pisando el suelo firmemente. Imaginaos si yo fuera por la calle de puntillas. Estaría cerca de desequilibrarme hacia adelante o de no estar tan estable. Lo mismo si fuéramos andando de talones. Me iría hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo piso mi suelo, estoy más equilibrada y tengo menos motivos por los que desequilibrarme barra caerme. Esto se traduce al caballo. Yo mi estribo lo tengo que pisar con fuerza porque es mi suelo. Comenzaremos diciendo que el estribo nos da estabilidad barra equilibrio y nos da fuerza en el brazo que luego lo desarrollaremos. Vamos a ver qué formas son las correctas y las incorrectas. Vamos a empezar con la parte de no correcto. He cogido una imagen en la que vemos como el estribo se pone muy en la punta del pie. Parece que cogemos el estribo con las uñas de los dedos. Esto evidentemente es muy fácil que el estribo se me vaya. Es algo que se me escape fácilmente. No nos da una estabilidad encima del caballo. Ahora vamos a todo lo contrario. A tener el pie embutido en el estribo. O sea que el estribo me toque casi ya el talón. O incluso que haga tope con nuestro talón de la bota. Imaginaos. Esto además de no dar equilibrio es peligroso. Porque si nosotros tenemos el estribo tan metido, imaginaos que nos caemos, nos podemos quedar estribados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me caiga del caballo y en vez de que se libere mi pierna y me quede en el suelo, es que yo me quede con la pierna completamente colgando esa ciga enganchada del estribo. Esto es súper peligroso. Por ejemplo, en las carreras, que por eso se llevan los estribos de seguridad, que un caballo, un jockey se caiga, un caballo siga galopando y a él le arrastre. O sea, puede ser un accidente alucinante. Entonces, esto además de ser malo por el equilibrio, es peligroso. Ahora vamos al ejemplo que os he contado al inicio. El de que voy en la calle andando de puntillas o de talones. Esto también es un error que suelen cometer algunos jinetes y amazonas amateur. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, como veis en la imagen, me pongo de puntillas en el estribo. ¿Vale? Evidentemente, si yo voy de puntillas, aquí hay una cosa muy importante, que es que yo, mi pierna no está bien colocada y no está haciendo su trabajo. Hacer el ejemplo en casa y poneros de pie conmigo. Si os ponéis de puntillas, vuestro gemelo le tocáis y está blandito. No está haciendo su función. Además, la rodilla se está subiendo. Si vosotros bajáis el talón, vuestro gemelo está duro. Está haciendo la función del músculo, de apretarme al caballo. ¿Vale? Por lo tanto, ir de puntillas no trabaja bien la pierna, además de no darnos equilibrio. Y ahora vamos con otra que casi diríamos que es la peor de todas. Que es la de, me subo el talón, o sea, llevo el talón alto y además se me mete el pie en el estribo. Porque claramente no estoy haciendo fuerza contra él. ¿Qué pasa con esto? Que todo va cambiado, ¿vale? Primero, el estribo está ahí puesto, que no está haciendo ninguna función. Segundo, el estribo está metido. Nos pasa lo que hemos explicado antes de podernos quedar estribados. Y tercero, mi rodilla se está subiendo, yo me descoloco. Por lo tanto, aquí pueden aparecer los no troto bien sentado, no acompaño bien con mi asiento al galope. Porque evidentemente, si yo acompaño al galope así, mi pierna está bien colocada. Pero si yo subo la pierna, ¿cómo acompaño, no? Al final es algo que es físicamente imposible. Dicho esto, que lo estoy exagerando un poco. Vosotros podéis, imaginaos ahora, ¿qué hacéis en clase? Podéis veros, ¿no? Trabajando en clase y podéis ver de qué sois más. Si sois de ese jinete que se pone de puntillas, de que se le mete un poquito el pie en el estribo, etc. Una vez visto que es vuestro error o cosa a mejorar, podemos comenzar a poner esos mecanismos en marcha para mejorar que ahora os vamos a contar. Evidentemente, para saber qué mecanismos, tenemos que saber cuál es la forma correcta de poner nuestro pie en el estribo. Nuestro pie en el estribo tiene que estar en la parte ancha del pie, donde tenemos la mollita, ¿vale? Si ahora os quitáis la zapatilla o lo que sea y os tocáis el pie por debajo, aquí tenéis una mollita que es la parte más ancha de vuestro pie. Con eso es con lo que nosotros tenemos que pisar el estribo. De hecho, si os fijáis, si pisáis el suelo, con eso es con lo que hacéis fuerza. Realmente esa parte de vuestro pie es la que tiene muchísima fuerza. Si vosotros pisáis así el estribo, indirectamente ya se os van a empezar a colocar bien cosas. Es verdad que si tenéis malas manías, os costará un poquito y tendréis que hacer esfuerzo. Pero si colocáis así el pie, ya notaréis que el estribo se ha quedado un poco más fijo, ¿no? No baila tanto. Luego notaréis que el talón se os ha bajado un poco de norma. Evidentemente, aquí es necesario decir que la parte más baja del jineto amazona cuando montamos a caballo tiene que ser nuestro talón. Sí, el talón siempre tiene que pisar fuerte el estribo para abajo. Este gesto es lo que hace que nuestro estribo no se escape para adelante, no se me salga ni evidentemente se me meta. Porque lo estaré pisando con la parte ancha del pie y haciendo fuerza con mi estribo. Aquí tengo que añadir otra cosa más. Y es que nuestra pierna ya se va a empezar a colocar bien. Como he adelantado antes, si yo bajo mi talón, mi gemelo va a estar fuerte trabajando. Podré abrazar a mi caballo con las piernas y podré empezar a comenzar a trabajar correctamente con él, poniendo mis ayudas donde se requiera en cada momento. Y además incluye otra cosa que es lo que os he dicho en el inicio. Que es que si mi pie pisa fuerte el estribo, mi pie da fuerza en el brazo. Y diréis, ¿y esto? Os lo voy a explicar. Me pongo de lado como si estuviera montando ahí. Sí, ¿vale? Vosotros de norma cuando paráis a un caballo o las personas amateur, porque evidentemente me estáis viendo mucha gente en el canal. Pero bueno, cuando comenzamos a montar, nosotros paramos, frenamos a nuestro caballo, tirando de la rienda y punto. Incluso en alguna ocasión sin querer tiramos y nos hacemos chiquititos y hacemos así, ¿no? No tenemos tanta fuerza. Vamos a poner que con esto tiramos 10, 15 sobre 100, ¿vale? Luego, más adelante, cuando el jineto de la mazona empieza a mejorar su asiento, empieza a tirar contra un poco el culete, ¿no? Empieza a hacer más fuerza y tira más fuerte hacia atrás. Diremos ahí que estamos en un 30 sobre 100. Pero aún así, nuestra fuerza es mucho menor a la fuerza que el caballo puede ejercer hacia adelante. Ahora viene el nivel de se montar bien, ¿no? Esos jinetazos, me da igual de la disciplina que sea, en los que ellos utilizan su estribo para frenar, para tirar hacia atrás de su caballo. ¿Qué quiero decir? Que ellos pisan con fuerza el estribo y tiran, ¿vale? Han multiplicado su fuerza. ¿Por qué? Porque utilizan todo su cuerpo haciendo palanca con el pie. Aquí podremos decir que en función de lo que ellos tiren y pongan el cuello del caballo, etcétera, etcétera, pueden llegar a un 60 o 70 sobre 100. O sea, ya esto es un nivel alto de equitación porque ha empleado todos sus medios para poder llegar a un fin que en ese momento sería parar al caballo. Bueno, chicos, dicho toda esta explicación teórica, ahora os explicaré la parte de cómo mejorar. Entiendo que los que estáis detrás de la pantalla viendo nuestros vídeos queréis mejorar como jinetes o amazonas. Y por lo tanto estáis diciendo, vale, Nata, ¿y ahora cómo lo hago yo bien, no? ¿Cómo pongo yo en práctica todo esto que me has contado? Os diré que no es algo fácil, ¿vale? Es algo complicado porque parte de la base de que vosotros tenéis que estar convencidos de que lo queréis hacer bien. O sea, ¿qué quiero decir? Que no es algo que sale solo o por casualidad. En muchas ocasiones, por ejemplo, el trote levantado, pues cuando alguien está empezando empieza a dar algún botecito y de repente le sale, ¿no? Le sale bien. El colocar bien el estribo, el pisar el estribo con fuerza, esto es un grado mayor, ¿vale? Esto tienes que querer hacerlo bien. Dicho esto, si vosotros decís, yo quiero hacerlo bien, venga, pues ahora os animo a subiros a vuestro caballo. Y una vez estéis subidos al caballo empezaremos, pues por los aires menores, evidentemente desde parada, colocar bien vuestro estribo, comenzar al paso, luego al trote y luego al galope. Sí que yo a nuestros alumnos les recomiendo que en algún momento cuando vosotros os notáis, pues, desequilibrados o destartalados, de eso que decís, uy, está empezando a ir todo mal porque si hago algo mal sale otra cosa mal, etc. Os recomiendo que es mejor que paréis. En ese momento parar, colocaros bien, volver a colocar vuestro pie en el estribo y una vez bien colocados, reanudar el ejercicio. Es muchas veces, en muchas ocasiones es mucho más fácil parar y colocaros bien que desde algo que voy mal intentar corregirlo, ¿no? Porque además, si por ejemplo, imaginaos, vais al galope, el estribo se os está metiendo, el caballo no lo controláis, es todo más difícil. Entonces, aquí sí que os digo que mucha calma, mucha paciencia, porque si tenéis un vicio malo de ir muy de puntillas o el pie muy embutido, hay que corregirlo poco a poco, pero es eso, es mejor decir, bueno, me paro, me coloco y reanudo mi ejercicio correctamente. Aquí también os diré ya para terminar el vídeo, que a mí me pasó, o sea, a mí es algo que yo, mi pierna siempre tengo que hacer mucho hincapié, que siempre lo digo, en colocarla bien y en potenciarla porque soy chiquitita, ¿no? Entonces, una de mis mejoras son mi pierna. Aquí sí que os digo que yo, por ejemplo, empecé a hacer mucho hincapié en la pierna, ¿no? Y yo me decía, coloca bien la pierna, nata, ¿no? Y yo iba montando encima del caballo y decía, ¿va bien la pierna? Ah, pues sí, venga, sigo. Y a lo mejor al minuto me volví a decir, ¿va bien la pierna, nata? Uy, no, pues coloca esto. Y me volví a colocar, ¿no? Que vosotros, según vayáis trabajando, os podéis preguntar a vosotros mismos, oye, ¿cómo voy? ¿Lo llevo bien? Sí, sigo. No, lo corrijo. Os daréis cuenta que poco a poco, si lo corregís muy a menudo, esos momentos de lo llevo mal cada vez serán menores y serán mayores vuestra respuesta de voy bien. Entonces iréis por el camino bueno porque os habéis esforzado, habéis puesto ganas y evidentemente tendréis resultados óptimos. Familia, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Era un poco teórico, pero nos lo habíais pedido y creo que es algo muy importante y que si se hace desde la base es fundamental para que la amazona y el jinete sigan su carrera a tope. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, que hayáis aprendido con él. Y por favor, si no lo habéis hecho ya, suscribiros al canal que cada vez somos más y más y vamos a llegar a los 20.000 antes de acabar enero, por favor y ojalá. Dicho esto, os espero el próximo día a las 8 de la tarde en este nuestro canal. Un besazo enorme, familia. Anda, no estaba grabando. ¿No? Te mato. En serio que hace un frío que me... Que me cansa, tengo las manos heladas. Adiós, familia. O sea, estoy pasando un frío que digo, como no lo haya grabado yo, le mato. Un besito, familia. Adiós. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.